¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al canal de Barbie YC! Aquí estamos en nuestra sección de Miximax de Lina, Zuma y Leven, Godos, Cronestone Y es el turno de Mark y Kevin, Kevin y Mark ¿Quién nos ha pedido este Miximax en alguna de sus versiones? Son Aruyeo, Francisco V, Mario, Fonseca, Max114 y Gonzalo Santana Así que un saludito para vosotros Y bueno, vamos a ir hablando con Wonderbot para iniciar este Miximax Que por cierto es Best Miximax En primer lugar vamos a coger como base a Mark y vamos a Miximaxizarlo con Kevin Y como técnicas vamos a coger lo que nos dan por Best Miximax Que es tiro más 20 y Dragón Ascendente Bueno pues ya tenemos las dos escogidas Vamos a ver el resultado Y ahí lo tenemos La verdad es que no se parece demasiado ni a uno ni al otro Ha quedado bastante cambiadito Dedicamos esta vueltecita en primer plano Vamos a darle también unas poses y un poquito de movimiento Ahí corriendo, caminando Y veamos el antes y el después Así era Mark antes Y así es Mark después del Miximax con Kevin Bueno pues hemos visto esta primera parte Vamos a ver ahora la segunda Donde tomaremos de base a Kevin Y haremos el Miximax con Mark Ahí tenemos a los dos Y en esta ocasión vamos a coger Ruptura Relámpago Y la que nos dan por Best Miximax Tiro más 20 El resultado pues será el mismo Que el anterior Pero con color de pelo diferente Ahí lo tenemos Que también queda bastante bien este color de pelo Bueno pues ahí tenemos la segunda parte del Miximax Como siempre poses, movimientos Y el antes y el después Así era Kevin antes Y después del Miximax no lo va a reconocer nadie Porque así se queda Kevin después del Miximax con Mark Otra persona completamente diferente Bueno y como siempre espero que os haya gustado Y ya sabéis que nos vemos en próximos vídeos Hasta luego